La doctora Emma Polanco, como rectora de la universidad, ha demostrado su capacidad gerencial en todas las ejecutorias que ha realizado dentro del marco institucional en los procesos de calidad y transparencia, lo que hace que esta institución se coloque en el sitial que tiene que estar en República Dominicana. Ha hecho una gran labor de saneamiento, así como también lo que tiene que ver con el ornato de nuestra universidad. Ha quitado además los tarantines, ha limpiado el entorno de nuestra universidad y le ha dado apoyo a todas las facultades en lo que tiene que ver con el remozamiento de los edificios, la higienización de las áreas. También le hemos visto de cerca en el trabajo del día a día, desde las 7 de la mañana que llega, ha supervisado lo que tiene que ver en la parte de los estudiantes. Le ha dado un gran apoyo a los estudiantes. Ha estado presente y supervisando incluso hasta los alimentos que consumen los estudiantes. Es decir, todos los procesos, ella ha estado al frente en todas las actividades que se hacen en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Informe del primer año de gestión UAS 2018-2019 WAS campaign wAS campaign WAS 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 problemas Gracias por ver el video.